Su automóvil puede conducir 370 millas en un tanque de 27 galones de gasolina. ¿Qué tan lejos puede conducir con 53 galones? ¿Cuántos galones se necesitan para conducir 1060 millas? Comenzamos escribiendo la información dada como dos tazas diferentes. Una forma de escribir la taza es de 370 millas por 27 galones. Otra forma de escribir la taza es de 27 galones por 370 millas. Para responder a la primera pregunta, ¿qué tan lejos puede conducir el automóvil con 53 galones? Multiplicamos por la taza de 370 millas por 27 galones. Multiplicamos por esta taza para que las unidades de galones se simplificara, dejándonos con las unidades de millas. Entonces escribimos 53 galones como fracción con un denominador de 1 como se muestra aquí. Luego, multiplicamos por la taza de 370 millas por 27 galones. Observe que los galones se simplificarán, dejándonos con las unidades de millas, lo que nos dirá qué tan lejos puede conducir el automóvil con 53 galones de gasolina. Multiplicando, en el numerador tenemos 53 por 370. En el denominador tenemos 27, y ahora las unidades son millas. Y ahora vamos a la calculadora, y nos dicen que redondeemos a la milla más cercana. Para realizar el cálculo de una vez, necesitamos paréntesis alrededor del numerador. Entonces tenemos paréntesis abierto 53 veces 370, paréntesis cerrado, dividido por 27. Debido a que tenemos un valor de 2 en las décimas, redondeamos a 726 millas. Entonces, para completar la pregunta aquí, multiplicamos por la taza de 370 millas. Por 27 galones. Y este producto a la milla más cercana es de 726 millas. Y ahora para determinar cuántos galones se necesitan para conducir 1060 millas, multiplicaremos por la taza de 27 galones por 370 millas. Al multiplicar por esta taza, las unidades de millas se simplificarán, dejándonos con galones, que es lo que queremos. Entonces, nuevamente, primero escribimos 1060 millas como una fracción con un denominador de 1. Multiplicamos por la taza de 27 galones por 370 millas. Y observe que las unidades de millas se simplificarán, dejándonos con galones, que será la cantidad de gasolina que se necesita para conducir 1060 millas. Multiplicando en el numerador, tenemos 1060 por 27. Dividido por el denominador de 370, y las unidades son ahora galones. Y se nos dice que redondeemos a la décima de galón más cercana, así que volviendo a la calculadora tenemos paréntesis abiertos 1060 a veces 27. Paréntesis cerrado, dividido por 370, enter. Redondea a las décimas valor posicional. Debido a que tenemos un valor posicional de 5 en las centésimas, redondeamos a 77.4 galones. Entonces, al ingresar a nuestro trabajo, lo multiplicamos por la taza de 27 galones. Por 370 millas que nos dieron, a la décima de galón más cercana, 77.4 galones. Antes de irnos, hay una cosa más que quiero mencionar. En problemas anteriores, estábamos determinando las tasas unitarias. Pero una cosa que no queremos hacer al realizar cálculos como este sería redondear una tasa unitaria, realizar otro cálculo y luego redondear nuevamente, porque eso nos daría demasiado error. Así que aquí estamos usando las tasas exactas que nos dan la mayor precisión. Espero que hayas encontrado esto útil.